Que el que siembra la semilla en nosotros es nuestro Padre Celestial. Él ha sembrado la semilla en ti. El Señor, el Sembrador, hizo bien su papel en tu vida. Te abrió los ojos, te abrió los oídos de una forma sobrenatural. Estamos en este momento de la Palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque sabemos que en estos momentos de intimidad es cuando Dios tiene algo especial para nosotros. Quiero felicitarte nuevamente. Sé que los motivamos desde el inicio del programa porque sabemos que hay disciplina, hay esfuerzo, hay alegría, están emocionados, están hambrientos de la Palabra del Señor y no digamos de la presencia del Señor. Así que felicitaciones por hacer este tiempo en tu vida. Y vamos a ir a aprender algo más que el Señor nos quiere compartir hoy. Quiero que por favor abras tu Biblia en el libro de Mateo, San Mateo. El título que le puse a esta enseñanza es Diferentes Caminos. Vamos a la Palabra del Señor. Dicen Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, como siempre, ¿verdad? Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pero dice acá, que le habló del sembrador. Yo sé que esta parábola es una de las primeras que como creyentes y cristianos debemos de aprender, pero el Señor hoy tiene algo fresco para ti. Dice así, Y mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mira qué tremendo lo que dice esta parábola. Yo quiero compartirte que acá el Señor me hablaba de diferentes caminos. ¿Cómo así? Sí, sí, uno casi siempre piensa a la hora de sembrar en un campo. Y claro que sí, hay un campo. Pero el dueño de ese campo, que es soberano, que es nuestro Dios, lo prepara de diferentes formas. Y todo campo para sembrar tiene que tener un camino. Obviamente, yo no sé si tú eres granjero, si trabajas en algo de esto, pero casi siempre tú tienes que llevar alguna maquinaria, tienes que llevar algunas herramientas para poder sembrar lo que tienes que sembrar. Y en este caso, yo me imagino todo el panorama de esta persona que estaba trabajando su campo. Y dice acá que el sembrador le tocaba sembrar. Y obviamente se fue por el camino que tenía que caminar, ¿verdad? No sé cómo es el sistema de los diferentes sembradores, pero en este caso, él comenzó a hacer así, ¿verdad? Comenzó a hacer así, comenzó a hacer así, por acá. Hay otros que tienen que hacer surcos, ¿verdad? Bien definidos, sus áreas para que la semilla caiga en el mismo lugar. Pero en este caso, este sembrador tuvo una ejecución diferente. Y Dios me dijo, así ha hecho con nuestras vidas. Acá vemos bien específico que hay un espacio junto al camino. Hay un espacio entre los pedregales. Hay un espacio entre los espinos. Y de ahí estaba la buena tierra. Y el Señor me traía la imagen personas que hemos estado en diferentes situaciones en nuestra vida y que posiblemente comenzaron estando junto al camino, pero después, lastimosamente, creció espinos junto a ellos. Porque dice la palabra en esta parábola, que crecieron juntamente. Y también en otro momento puede ser que esté entre pedregales. ¿Por qué? Porque no hay nada de profundidad. Sí, Dios puso la semilla. Y eso sí, creció rapidísimo. Y uno dice, ¡guau! ¿Por qué está creciendo tan rápido? Pero de profundidad no tenía nada. ¿Y qué pasa? Vino el sol y la secó. Pero hay otras personas que tuvieron la gran bendición de poder recibir esa semilla, que fueron buena tierra y que dieron mucho fruto. No sé si me la estás captando ya. Yo creo que puede definirse y puede haber con seguridad diferentes tipos de personas y que tienen diferente reacción a la hora de recibir la palabra del Señor. Porque nosotros aprendemos en esta parábola que el que siembra la semilla en nosotros es nuestro Padre Celestial. Él ha sembrado la semilla en ti. Posiblemente esa vez que fuiste a esa reunión en casa, ahí depositó la semilla. Ahí está. Y puede ser que esté pasando por ese proceso para que dé su fruto, pero ahí está. Te digo, ahí está. Y tú puedes decir, pero ¿cómo voy a estar seguro yo si esa es una buena semilla o no? Tienes que dar fruto. Entonces, acá el Señor me mostraba las diferentes personalidades, las diferentes circunstancias de la vida que nos pueden pasar. Lastimosamente, el que cayó junto al camino, dice la palabra del Señor, que ahí lo voy a leer acá para que veamos. Dice, al oírla, dice, enseguida vino Satanás y le quita la palabra de sus corazones. Te voy a estar repitiendo la misma frase porque yo sé que el Señor te va a hablar. Dice, en esa semilla, al oírla, Satanás la quitó de su corazón. En el momento, en la segunda, que cae en pedregales, dice aquí la palabra, que al oírla, al momento es recibir la palabra con gozo, pero no tiene raíz. La siguiente, con los espinos, dice, al oírla, se ahoga y se hace infructuosa por los afanes de la vida, por el engaño de las riquezas. Y la última, al oírla, la palabra la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿La captamos? Yo sé que Dios ha puesto amistades cerca de ti a líderes espirituales que ya han sembrado una semilla en ti, en esa palabra. Y esa semilla tiene vida, esa semilla tiene poder. Y esta amiga sembró esa semilla cuando yo tenía como 10 años. Fue dando fruto. Pasaron los años. Yo no sé cuál fue la evolución de esa semilla en mi cuerpo, pero lo que sí puedo decir es que el día de hoy está dando fruto. ¿Está dando fruto esa palabra en tu vida el día de hoy? ¿Por qué no está dando fruto? ¿Qué puede estar pasando para que no des el fruto necesario? Y aquí hay varias circunstancias que hacen que esa palabra no dé fruto. Si tú dices, ay, sí, yo estuve bien emocionado un tiempo, pero ahora me siento que estoy en el desierto, pues definitivamente no hubo profundidad. ¿Y cómo puedes lograr esa profundidad? Siendo constante, pidiéndole al Señor, bueno, Señor, yo no me voy a preocupar por las cosas externas y superfluas, las pasajeras, las que no dejan nada en mi vida, sino ahora me voy a esforzar por ser constante y cuidar y llegar a lo más profundo. Eso creo que es uno de los tiempos más difíciles en nuestra vida. Cuando tenemos que decirle a este cuerpecito, bueno, vamos, aprende a estar con paciencia, aprende a ser constante, en quietud. Yo tengo que ver el fruto del Señor en mi vida. Yo necesito ese amor, esa paz, ese gozo que el Señor me quiere dar. ¿Cómo lo puedo obtener? Siendo constante. Hay que ir a la iglesia, hay que seguir asistiendo, hay que seguir oyendo la palabra del Señor. Cuando tú estás muy preocupado por tus cosas, te vas a dar cuenta que los que están a la par también están viendo cómo sobreviven. No sé si me explico. Pero aquí lo que yo te quiero decir es que el Señor ya depositó la semilla en tu corazón. Y si no, el Señor hoy me está usando a mí para sembrar esa semilla en ti. Entonces, esta amiga, tuvimos una relación. Ella sembró la palabra. Fuimos amigas, estudiamos un momento juntas. Ella estuvo viviendo en mi casa. Después ella se enamoró, se casó. Yo también me fui en diferente camino. Yo comencé a servir en una iglesia. Ella tenía que vivir en otra iglesia. De ahí que se casó, vinieron los hijos. Y en esa época de los hijos, definitivamente tenía que dedicarle tiempo a ellos. Y vaya, si esos hijos no le tomaron el tiempo. Porque cada hijo es diferente. ¿Verdad? Y hay que darle todo el tiempo a ellos. Pero siguió creciendo. Nos separamos. Ella hizo su vida. Se fue a otro país. Regresó. ¿Hubo momentos difíciles? Sí. ¿Pude haber pasado por esas tierras? Sí. Pero hoy te puedo decir que soy buena tierra. Y eso es lo que el Señor te quiere decir a ti. Sí vas a ser buena tierra para esa semilla. Y vas a dar mucho fruto. Aunque tú no lo creas. Pero así es. ¿Por qué? Porque esa semilla tiene mucho valor. Y está diseñada para dar fruto. Pero mira lo que dice acá. Aquí dice, al oírla, al oírla, al oírla. Y yo lo apunté así. Porque la parábola habla de los que ven y de los que oyen. Pero aquí decía, al oírla. Quiere decir que sí es necesario que tú te esfuerces para ir a oír la palabra del Señor. Si es necesario que nosotros nos sigamos esforzando acá con este lindo equipo de hombres y mujeres que han sido llamados también para estar aquí, sirviéndote a ti, sirviéndole a la iglesia, para que podamos seguir dando esa palabra y que llegue a tu corazón. Recuerda, dice la palabra que trabaja esa semilla en nuestro corazón. Esa semilla trabaja en los afanes, en las preocupaciones, en los engaños de la riqueza. Esa palabra trabaja si quieres ser rápido, quieres volver todo instantáneo o quieres hacer las cosas con más tiempo. No sé si me explico. Ahí está. Esa palabra, al oírla, se queda retenida. Pero, ¿qué va a pasar a la hora de tenerla retenida? La tienes que cuidar. La tienes que proteger. Y tienes que saber que en algún momento alguien te habló y te dijo que ese Dios es real, que el amor de Dios es real. Y vemos acá que me llamó la atención en Marcos 4.11 lo que dice acá. Si lo puedes buscar. Marcos 4.11. Están en el mismo modo de la parábola del sembrador, ¿verdad? Están platicando esto con el Señor Jesús. Y cuando ya están a solas con los discípulos, le dice así. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Nos ha dado saber el misterio del reino de Dios. Dios te ha dado saber a ti y a mí el misterio del reino de Dios. Y dice acá, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Lo voy a volver a repetir. A vosotros os he dado, a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Quiere decir, y lo repetí así y lo volví a escribir acá a propósito. Porque si yo estoy en el grupo de los discípulos y también de las personas que estaban afuera, yo me hubiera preocupado y le hubiera dicho a Jesús, bueno, yo estoy adentro o yo estoy afuera. ¿A mí me estás dando la revelación del misterio de Dios o solo a los que están allá? Bueno, explícame, ¿en qué bando voy yo? Porque sí hay una diferencia para los que están afuera y para los que estaban adentro. Y el Señor me contesta y me dice que esta parábola era para todos, porque todos necesitaban escucharla. Jesús hizo la diferencia porque sabía que a los que le había revelado el misterio, como a ti y a mí, habían cosas especiales. Habían cosas sobrenaturales. ¿Y cuáles eran? Habían activado nuestros ojos y habían activado nuestros oídos. Lo voy a volver a repetir. Activó nuestros ojos y activó nuestros oídos. Porque al oír esa palabra se retuvo en el corazón. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas hoy. Que creas que el sembrador está sembrando la semilla en ti. Créelo. No es por casualidad que estás viendo el programa, es porque Dios quiere sembrar esa semilla que después de muchos años va a seguir dando fruto. Y dice acá, activó en nosotros esas dos cosas. ¿Por qué? Porque si lees la parábola te vas a dar cuenta que los de afuera no tuvieron activado sus ojos ni sus oídos. Mira lo que dice la palabra del Señor acá. Dice la palabra, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Yo estoy convencida de que el Señor te activó a ti también, tus oídos, porque cada palabra que estás recibiendo la estás guardando. Ahora tenemos que pedirle al Señor que podamos dar fruto. Señor, gracias por esa palabra que me dijiste que yo y mi casa seremos salvos. Gracias, Señor, por esa palabra que me diste que todas las cosas viejas, malas, van a pasar y tú haces todas las cosas buenas. Señor, gracias por esa palabra que dijiste donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor. Gracias, Padre, por esa palabra donde dices que tú perdonas todos nuestros pecados, que nos haces unas nuevas personas. Gracias por esa palabra. Y eso es lo que quiero yo que hagas el día de hoy. Al terminar este servicio, que puedas llegar a la intimidad con el Señor y decirle, Señor, gracias por esa persona que sembró la palabra en mí. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en mi vida. Y ahora te pido, Señor, que yo pueda ser un instrumento tuyo para sembrar en alguien más. Nuestro Padre Celestial es el que siembra esa palabra en nosotros. Pero ahora te toca a ti. Y al finalizar, acá, esta parábola, ahí está la explicación. Y el Señor te muestra cada uno de estos puntos acerca de la palabra. No sé, yo no quiero creer que haya caído en esos lugares, ¿verdad? Yo creo que ha caído en buena tierra y eso es lo que quiero orar hoy. El Señor, el sembrador, hizo bien su papel en tu vida. El Señor, nuestro Salvador, te abrió los ojos, te abrió los oídos de una forma sobrenatural. Pueden haber diferentes caminos, pueden haber diferentes campos, pero tú estás llamado hoy a ser buena tierra. Buena tierra. Y dile al Señor, Señor, cuando yo vaya a la iglesia, que esa palabra sea retenida y que nada ni nadie me la robe. Cualquier palabra profética declarada, Señor, y es para mí, que se quede conmigo, Señor. La voy a guardar. Trata conmigo en todas las áreas y yo sé que el Señor te va a ayudar. ¿Te parece si terminamos orando y le pedimos al Señor eso? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la semilla que has sembrado en nosotros. Señor, sabemos que es una semilla de poder, es una semilla de tu palabra, es una semilla del Evangelio, es una semilla para conocer de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy sigue dando fruto. Y yo te pido, Señor, que bendigas a cada hombre y a cada mujer que está conectado, que pueda proteger, Señor, guardar, podar, nutrir esa semilla, Señor, y que dé mucho fruto. Bendícelo, Señor, que esa palabra de salvación la crean y la retengan. Gracias, Señor, por tu presencia en este tiempo de intimidad contigo. Gracias, Señor, bendícelos, llénalos y dale esa certeza, Señor, que van a dar mucho fruto. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén y amén. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.